Y parece que va a venir mi ley nomás, porque la gente ya está impaciente. Parece que sí. No se sabe, ¿no? Sí, pero que ya se volvió al hotel y algo así. ¿Ya se volvió? Sí, así están diciendo. Esperamos que no. Esperemos que vengas. Esta gente se vino de Cachi. Espero que vengas, porque la verdad es que la gente se vino de varios lugares para verlo. Ahí acaban de apagar el motor. Parece que nos clavó mi ley nomás. Se fue nomás. Miren todos los que éramos acá. Ahí estaba el escenario. Y bueno.